Hoy jugaremos como Spider-Man, combatiremos el crimen e iremos subiendo de nivel hasta llegar al Spider-Man más poderoso de todos, el dorado Estamos jugando con Spider-Man y aquí hay unos chicos bastante malos, ¿no? Obviamente voy a ir por ellos Lo siento, lo siento, ese no sobrevivió y dicen que Spider-Man no mata, este está más muerto que mis ilusiones, ¿no? Que mi sueño de ser futbolista y que mi rodilla también Vamos, oh, espérate, ¿decía Daily Bogle? Ah, no, Daily Globe, ok Pensé que decía el Clarín, ¿no? El periódico de Spider-Man donde trabaja él vendiendo fotografías, ¿no? En calzones De eso vive Spider-Man, ¿no? ¿Con qué creen que paga la renta? Ok, simplemente me quedan dos tipos y ya está ¿Saben qué? Le voy a quitar su arma a este y ya está Sin tu arma no eres nada, ¿no? Ahí está, perfecto, listo, qué sencillo ¡Esta es mi fábrica! Se supone que aquí tengo un montón de contenedores de oro Hay otro por acá y otros dos por este lado Con estas fundidoras vamos a poder traer el oro que consigamos y hacernos un nuevo traje Y de hecho vamos a ver la primer transformación en 3, 2, 1, ¡pum! Ahí está Hay una araña en este momento que ha sido robada del museo Se supone que tiene oro adentro, así que vamos a ir para allá Ok, ¿quién carajo es este tipo que está con una ametralladora ahí en el techo? No sé cómo le voy a hacer para poder robarla Arriba del puente, impresionante ¡Ah, qué pedo! Creí que era una persona ahí ¡Deténgase, por favor! ¡Ahí está! ¡Oh, oh my god! ¡Vean esa araña! Es gigante, no me lo puedo creer Oye, no creo ser tan rápido, la verdad ¿Cómo le voy a hacer? Ok, oh, wow ¡Deténgase! ¡Rápido, rápido, rápido! No, ¿por qué no puedo? No puedo hacer nada Ok, aquí no me puedo balancear, así que tengo que ir así Oigan, ¿me pueden dar...? No, no me puedo subir, ¿de verdad? Lo bueno que está atorada aquí en el tráfico, ¿no? Voy a intentar subirme, estaría bastante bien Ok Ok, impresionante ¡Ey! Pues ya tenemos esta araña dorada ¡Quítate, tarado! ¡Literal! Acabo de robar la araña más grande del mundo ¿Alguien me puede decir si está viva? Estaría bastante bien saberlo Creo que voy a ir a mi guarida de nuevo Y vamos a ver cuánto oro puedo fundir ¡Ya llegué! Se rompió un poco el cristal Eh, lo siento Maldición, no está bien que la gente sepa Dónde es mi guarida secreta de un superhéroe Eso puede ser muy peligroso ¡Vean esto! Acabo de subir de nivel Ahora tengo las botas y los guantes También son dorados y ya no existe la araña Lamentable, ¿no? Eh, bueno, ¿ya puedo romper el cristal o qué? Estaría bastante bien saberlo, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh! Ok, sí ¿Puedo entrar? ¡Oh! Increíble No sabía esto Quiero que esta sea mi guarida secreta Estos cristales son ir... Ok Ahora tenemos que robar ese jet Se supone que hay un capo de la mafia ahí No sé cómo le voy a hacer para poder robarlo Va a estar bien difícil Literal, no hay edificios aquí ¿Cómo le carajo le voy a hacer? ¡Eh, eh, eh! Está yendo por abajo Está yendo por abajo Creo que se va a estrellar Las personas están corriendo ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! Se acaba de estrellar en este momento No me lo puedo creer ¡Oh, güey! ¿Qué carajo? Parece avión de papel ¡Helicóptero! ¡Haga algo, helicóptero! Por favor, haga el helicóptero Creo que todos los hombres sabemos hacer el helicóptero, ¿no? Es con el pilín Oiga, ¿por qué no cae? ¿Qué carajo? Nah, qué desastre, amigos Qué desastre No me lo puedo creer ¿Hay mafiosos por allá? Ok Me tengo que deshacer de ellos ¡No, no, no! Están matando a toda la policía ¡Vamos! ¡A eso es! Spider-Man, por algo ¿Tienes una armadura de oro? Úsala ¿De verdad? Ok, ok Cuidado, cuidado Hay más por acá ¡Oh, perfecto! ¡Uh, en la nuca! Vamos a sacar Ok, el trip mine ¿Qué es eso? La verdad no tengo ni idea Pero vamos a intentar hacer esto Ok Cuidado No, hay que salvar a la mayor cantidad de policías que podamos Perfecto Hacemos esto ¡Ahí está! ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a utilizar el trip mine Perfecto ¿Para qué funcionará? Eh ¡Ja, ja! ¿Qué carajo? A ver, vamos a hacer lo siguiente Hacemos esto Y luego a este ¡Ja, ja! Es como una telaraña muy elástica, ¿no? Eh, es como una liga, literal ¡Ay, me caí! Hay otro por acá Vamos a deshacernos de ellos Hay un tipo acá con mochila Eh, ¿qué? ¿Se están disparando entre ellos? Son, son gilipollos, ¿no? ¡Ah, no, no, no! Este es de la mafia Y el otro es un pandillero normal Bueno, ni modo Este se muere de un golpe Es que es gilipollos ¡Ay! No, bueno Spider-Man, ¿qué te pasa tú también? Ey, se están peleando entre todos, ¿eh? O sea Se supone que este simplemente es un mafioso Pero este es de GTA O sea, este tal cual es Es aquí del juego Ok, nos lo hacemos de este Y listo ¡Ay! ¡Ay, no! A ese sí nos sobrevive, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué carajo! Literal, eh Aguanta más que yo, ¿no? En la cama Pepito ¿Tú con quién durarías más, no? ¿Con quién aguantarías más? ¿Con Lana Rhodes o Mike Tyson? No lo sé Depende de cómo Mike Tyson se mueva ¿Qué? ¡Vamos! Sí, ahí está Muy bien, tarado Listo Maté a uno Y creo que solamente me queda otro El que está Ah, sí, está por allá Literal lo lancé hasta ese lado Y no, no, no se murió O sea, lo lancé 90 metros Y vean O sea, sigue viviendo Creo que ya se murió por fin Creo que ya son todos Lo que voy a hacer ahora es Subirme a este avión Si es que se puede No, no creo que se pueda Ok, espera ¿Cómo se sube? No, no, no Así no se sube Lamentable Oh, creo que lo está reparando Nah, no es cierto No lo estaba reparando Nah, pues ni modo Me va a tocar fundir el oro aquí, eh Acabamos de subir de nivel Utilicé esta fundidora Evidentemente la traje hasta acá Oigan, vean bien al Spider-Man Parece como el Spider-Man americanista ¿No? Qué épico, qué épico De verdad Ese Lamborghini que ven ahí Lo consiguió un tipo Por haber estafado A un montón de gente Así que obviamente Vamos a tener que robarlo Vamos, tú puedes Spider-Man americanista Si puedes robar partidos ¿Cómo no puedes? No vas a poder robar Al Lamborghini Lamentable Me van a afunar Ok, ey Vean eso Tiene como un rayo láser por ahí El chiste tampoco es Bueno, destrozar el Lamborghini Simplemente robarlo Y ya está Esperemos tener cuidado Porque, bueno Está literalmente suelto Por aquí, por la ciudad No sé cómo le vamos a hacer Para poder conseguirlo Ok, bueno En realidad ya Ya está Ya está Ya está Vamos Quiero robarlo Quiero robarlo ¿Me dejas? Por favor Oye, oye, oye Bueno, tampoco es tan rápido Para hacer un Lamborghini ¡Esperate! ¡Que te espere! ¡Ah! ¡Lo saqué! ¿Qué carajo? ¡Ah! Me está disparando Me está disparando automáticamente El Lamborghini Ah, no Pero le saqué la puerta Ahí está Ya me voy a subir ¿Dónde habré dejado al güey? No tengo idea Lo saqué volando, ¿no? ¡Ah! Eh, venía otro tipo ahí Ni siquiera lo había visto Ok, bueno No sé quién carajo Le estoy disparando Pero está increíble Este nuevo Lamborghini dorado Nah, esto es lo mejor que he visto ¿No? Esto es lo mejor que he visto Voy a llevarlo a mi base ¡Ah! ¡Acabo de subir de nivel! Y se supone que por acá adelante Hay un revólver dorado Que debemos de robar No tengo idea de dónde Sinceramente ¿Dónde estará? ¡Ah! Son dos Y están gigantes No me los esperaba La verdad no los había visto ¿Qué onda? Oigan, los tengo que matar Una disculpa Ahí está Oh, ya se dieron cuenta Que estoy aquí Está impresionante Eso es Spider-Man Americanista mejorado, ¿no? ¿A dónde te estás subiendo? ¿Qué haces? Vamos Hay que deshacernos de este también Muy bien Eh, no sé cómo voy a hacer Para robar esas dos cosas gigantes de ahí Está completamente difícil, ¿eh? Un momento, un momento ¡Ey! Mi camisa acaba de cambiar de color Ahora yo también soy dorado Ay, son un montón De verdad Ya simplemente Déjenme robarles Los dos revólveres ¿Cómo se dice? ¿Revolver? ¿Revolveres? Ok Me estoy dando cuenta Que se están disparando entre ellos No creo que sean muy listos Así empiezan las guerras, ¿no? Por eso o por la religión Yo mientras tanto Estoy subiendo para acá Y bueno Vamos a fundir este oro ¡Ya hemos conseguido por fin El Spider-Man dorado! Pero atentos Porque todavía falta un nivel extra Igual Este se ve increíble, ¿eh? ¿Se siguen matando por acá? Bueno Pues sí En este momento Están custodiando Un Toyota Supra Literal Creo que está por ahí Así que vamos a ir de una vez ¿Qué onda, compadre? Pertenece a la mafia Así que tenemos que recuperarlo ¿Dónde estaría? Ok No lo veo, ¿eh? Literal No sé dónde está ¿Y saben quién ya me vio? Ellos Ok Esto no me gusta para nada ¿Dónde está el Toyota? ¿Alguien me puede decir? Se supone que debe de estar por acá No tengo idea de dónde esté Ah, no, 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 no Creo que es ese de ahí Ok Ok, ok, ok Tenemos que matar a este tipo Porque literal Creo que el Toyota Está dentro de este contenedor rojo Vamos Subimos Ahí está Ahí está Literalmente Estamos viendo el Toyota Está impresionante Y ese tipo no se ha dado cuenta Qué gilipollos De verdad Qué gilipollos Ahí está Top 3 personas Va, cayó parado Es un gato, ¿no? Ok Vamos a venir por acá Perfecto Ok Listo Tengo que robármelo en este instante Así que ya está No me lo puedo creer Qué épico Qué épico Ah, no Esto no estuvo bien Bueno, al menos caí parado Yo también Oh, soy un gato Nah Este es de los videos más épicos Que he grabado hasta el momento Me tengo que ir de aquí Así que Ah, de hecho Mi base está muy cerca Estamos en mi fábrica Y obviamente Vamos a fundir este coche Para conseguir Ay, el último Spider-Man Por fin Lo conseguimos Eh, bueno Yo sinceramente Creí que iba a estar mejor La verdad Parece como una rana, ¿no? Vean esas manos Oye, pero bueno Al menos conseguimos Todos los niveles De los Spider-Mans Aquí te dejo un video En donde estuve pasando De un tanque pobre A un tanque millonario En GTA Todo lo hago en GTA No sé por qué Lo especifico Suscríbete al canal Para no perderte ningún video Y activa la campanita Y nos vemos En el siguiente Adiós Bitches Chau 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 Chau